Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo a mi, te has llevado a la ilusión De que un día tu serás solamente por allí No puedo boludo, te juro por Dios Para mí, muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la dura y el fin, no puedo boludo Quiere ver la nueva vez, que ya no queríamos Aquí estás bailando, te voy a querer No, 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 no No, no, no Yo sin ti, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu serás solamente para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no